¡Suscríbete al canal! ¡Ojo! Esto es necesario cuando nosotros busquemos el tonal con estas tablas, de tener muy en cuenta el TECPAT. Precisamente, para poder trabajar con este tonal, el TECPAT también es uno de los años, un portador, cargador. Es, la persona llega a ser muy, muy, muy inteligente. ¿Por qué? Porque el TECPAT, el cuchillo de pedernal, se desarrolla dentro de la tierra y la madre tierra es muy sabia. Entonces, estas personas, y eso hay que potencializar con ellos, hay que darle más herramientas, son personas que cortan, ¿no? Es, literal, el cuchillo es para cortar, ¿no? Es muy bueno para cortar. Pero en una persona, siempre quiere adquirir más información de una temática. De una otra forma, por ejemplo, dice, es que yo quiero una temática, yo quiero, este, aprender música. Un ejemplo, empieza a interesarse mucho más en la música, todo lo que respecta a la música, o de la temática que más le gusta, y lo que puede hacer es acercarle más información, ya sea el libro, si has escribido algún taller, algún curso, ¿para qué? Para que potencialice esta parte de los TECPAT, los que tienen portador TECPAT, también hay que tener mucho cuidado. Son personas muy arriesgadas. ¿Por qué son muy arriesgadas? Son personas que hacen, hacen ciertas acciones que a veces, algunos no los pueden, no lo pueden realizar. Como qué acciones, como qué acciones, acciones peligrosas. Les gusta esta, la adrenalina, ¿no? Pero esa adrenalina, ese potencial, lo podemos encauzarlo para su beneficio, ¿no? Bien. Perfecto, profe. Entonces, nos regresamos con la tabla número dos. Este que acabamos de hacer, vamos a ponerle que la tabla número uno. Bueno, ya vimos cuál es el Tlapili. Dijimos que es el Tlapili, el cargador. Es TECPAT, cuchillo de pedernal. Tlapili significa cargador, portador. Portador. Ajá. Ok. Algunos le llaman como portador, cargador, porque es el que carga ese grupo de años. Ok, profe. Que consta de trece. Sí. Bueno. Entonces, Tlapili tenemos TECPAT y dijimos Maztlaclicali. Aquí está. Maztlaclicali. ¿Quién sería su acompañante? Siwit. Siwit es año, ¿verdad, profe? Siwit sí es año. Está bien pronunciado. Siwit, Maztlaclicali. Síwit, Maztlaclicali. ¿Año? Pues, diez casas. Permíteme. Tlapili, TECPAT. Muy bien. Y aquí, mira, tenemos. Hay que tener mucho cuidado también aquí en la numerología también. Es Maztlaclicali. Aquí tenemos. ¿Quién es su acompañante? Mixtlaclicali. 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 ¿Y quién es Mixtlaclicali? Es el señor de la transmutación, ¿no? El señor que está en Mixtlampa es el que tiene su reinado de Mixtlampa. Pero ahora, ¿cómo le va a ayudar esta parte Mixtlaclicali? Una de las habilidades que les dan a estas personas en este año, como su acompañante Mixtlaclicali, es que son, ellos cumplen, que cierran ciclos. Se les facilita dejar de cuenta que hay algunas actividades que dicen, bueno, ya esto, ya lo hice. Lo va dejando. Van cerrando ciclos. Se relaciona con la muerte. La muerte no es el final, la muerte es cíclica. Entonces, este tipo de personas se les potencializa a que sea fácil de desechar hábitos, fácil de desechar personas. Inclusive, hay personas que definitivamente no deben de estar en nuestras vidas. No nos ayudan en nada. Perdón, pero es algo así como que, como que no tienen tanto arraigo ni tanto apego con las cosas. Exacto. Porque sabe que todo es cíclico. Sabe que, pues hay cosas que, pues sí, hay que dejarlo en la paz, ¿no? Sí. Ahora, también al tener los acompañantes de Mixtlaclicali, se les facilita precisamente comunicarse y si puede orar, puede platicar con los abuelos, se les va, se les va a facilitar esta parte del ensueño, el ensoniar. Algunos le llaman como viajes astrales. A veces lo llegamos, lo llegamos a hacer, pero no nos damos cuenta que, que precisamente estamos ensoñando. A mí me ha pasado cuando estoy pensando en ese trabajo y mayoritariamente cuando tengo un proyecto, digo, y me sueño que ya lo estoy realizando en ese momento. Y como pasa, llega a suceder, ¿no? Entonces, se le da esa facilidad de Mixtlaclicali, le da esa potencialidad como acompañante, ¿no? Ok. Sería como Mixtlaclicali. Entonces, es precisamente Maxtlacli. Y ahí está el número 10. ¿No leíste la numerología? ¿La del número 10? ¿Perdón, Jorge? La numerología número 10, el número 10. Porque también el número nos dice muchas cosas. ¿No? Bueno, sí. Bueno, pues normalmente, por decir nosotros, pues en la escuela o aprendemos a través de la vida que el 10 es, pues, un logro muy alto, ¿no? Es, este, pues, no lograr la perfección, pero sí tener muy, muy claro y muy desarrollado lo que estamos haciendo. Necesitamos tener ese conocimiento claro para poder alcanzar un 10. Sí, pero también se relaciona con, con las manos. Aquí tenemos 10. Sí. Ah, y Maxtlacli, cuando, en náhuatl, cuando vemos los números, se refiere de esta parte a toda esta mano. Bueno, pues, esta, se refiere a estos dos brazos. O sea, le llamo brazos, pero con las manos. Pero, ¿qué, qué significa? Bueno, el número 10 significa que, que el que, que tiene este número es muy creativo con las manos, es muy creativa con las manos. Y eso lo debe de aprovechar esa creatividad, porque si con una sola mano somos muy creativos, ahora, con las dos, el número 10, el logro de muchas cosas. Pero, claro, hay que estarle insistiendo. Tú eres muy creativa, piensa cómo hacer las cosas, ¿no? Cómo desarrollar todas estas actividades. Porque, para lograr un objetivo, para lograr una actividad, no hay tan solo un camino. Hay varios caminos donde podemos lograrlo. Pero también el número 10 es el, precisamente, el encontrar una potencialidad. ¿Por qué una potencialidad? Porque desde el número 6 empieza el número mágico, 6, 7, 8, 9, y el 10 se llega a concluir. ¿Por qué el 6 es el número mágico? Porque es el, es el inicio, la iniciación de alguien que quiere mucha sabiduría. El número 6. ¿Cómo que quiere mucha sabiduría? Bueno, son, precisamente, 5 rumbos por donde puedo obtener la información. Los 4 rumbos cósmicos, el rumbo, esta parte del, del iluícas del cielo. Yo soy el número 6, pero el 7 son los 6 rumbos, arriba, abajo, norte, sur, este, oeste, ¿no? Y el, el 9, el 8, pues, precisamente, son los 4 rumbos y los 4 subrumbos. El 9, el 9, son 9 niveles para llegar a, al Mictlampa. Son 9, 10 que velamos a nuestros seres queridos que se van a, a Mictlampa. Y el 10, entonces, el 10, alguien que se ha consumido, que se ha potencializado físicamente y espiritualmente. No le podemos llamar mágicamente. ¿Cuál es el físicamente? El, 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 números, los números físicos son 1 al 5. 1, un cuerpo entero. 2, dos manos, dos pies. 2, la dualidad. 3, es la sangre que tenemos. Yesli, sangre, líquido, vital, ¿no? Ome también es el, omit, el hueso. Nahui, son las 4 extremidades, son 4 rumbos principales. Es Macuili, el mano, nada más una mano, Macuili. Es este gusano que algún día va a volar en forma de creatividad. Entonces, al tener dos mariposas en las manos, nos podemos convertir en esa gran creatividad que nos ayudará a vivir la vida mucho más amena, disfrutar más y armonizarnos, ¿no? Bueno, ese sería como la tabla número 2, ¿no? Donde está los lapiles. Ahora bien, vamos a relacionar el calendario gregoriano, es el que ocupamos actualmente, ¿no? Que son 12 meses, con el calendario o con la cuenta calendárica mexica. Precisamente está, aquí es el, este sería la tabla número 3. ¿Es correcto también pronunciar mexica o mexica? Lo correcto es mexica, de mexi. Ok. Ahorita, mexica se refiere, por ejemplo, no sé si has escuchado esta parte, mexica como el ombligo de la luna. Ok. Bueno, ya, ya vemos la pantalla, aquí vamos a, aquí vamos a ver precisamente la veintena y, y la veintena y, precisamente, su signo del día con este tabla número, número 3. Ajá. Decimos que es del 3, 3 de abril. Aquí miren, hasta está con las fechas, diciembre, enero, febrero, abril está por acá. Aquí está, aquí está, precisamente. Sería, sería. La veintena es Tlacachipehualistli. Sí. Y vuelve a ser, este, ¿qué, qué es? Vuelve a ser un día Cali. Su signo es Cali. ¿Y qué sucede cuando, cuando decimos que se replica dos veces Cali? No, no lo sé. Lo potencializa al doble, es muy protectora. Le da esa, esa facilidad de poder unir a la familia y estar en esa constante armonía. No, armonía. Perfecto. Entonces, dos veces Cali. Ajá. Y Tlacachipehualistli, ¿qué quiere decir Tlacachipehualistli? En sí, Tlaca es hombre, persona. Tlaca es que se quita esta parte, se quita lo de su cuerpo, lo que no le sirve. Tlaca es que se quita precisamente lo que no le sirve. Ahora bien, regresamos nuevamente y relacionamos con Mictlantehualistli. Es una persona que se desprende fácilmente, ya sea de objetos, de personas, de todo lo que cree que no, no le va a hacer. Le facilita, o sea, no es tan fácil. No se aferra a nada, ni a nadie. Y eso es bueno, porque en la vida a veces nos aferramos a algo, a alguien. Y nos cuesta mucho poder desprendernos y lo bueno que lo comparto. ¿No? Sí, profe. Como el signo de esta parte de... Ahora bien, ya vimos, si en este, con este cuadrito están todos, con el cuadro, este, la tabla número tres, están las dieciocho veintenas, inclusive los nemontemias, que están los cinco días del nemontemias. A partir del siete de marzo hasta el once de marzo, vamos a ver precisamente los nemontemias. Ahora bien, ¿cómo lo podemos describir? Pues le decía que podemos ejercitar con muchas, con algunas, este, este, fechas más. Cajli, vamos a buscar el signo de Cajli. Permíteme, tenemos también aquí en PDF. Profe, pero sí es, sí es un día Cajli, ¿verdad? Solo hay que, este, buscar qué número es el que le corresponde. Pero sí es un día Cajli, ¿verdad? Así es, permíteme. Este, es un día Cajli. Nos falta buscar el número. Ese, para buscar el número, buscaríamos en la otra tabla. Ajá. Perfecto, sí. Sí. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo nada más es, se te haga de cuenta, ejercitando. Aquí en esta tabla vamos a encontrar su signo del día y la veintena. Nada más, en la siguiente tabla vamos a encontrar el número que le corresponde al día y su trecena. Precisamente, ¿a qué trecena le corresponde? Sí, 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 si te acuerdas cuando platicábamos de las trecenas, ¿cómo los vamos viendo las trecenas, no? Ajá. ¿Cómo vamos a irlos describiendo? Sí, aquí no aparece el número aún. Porque apenas relacionamos. Ok, perfecto, ya me quedó bien claro. Entonces, en esta tabla número tres, solo se, solo se encuentra el signo del día y la veintena. Perfecto, brujo. Sí, porque precisamente estamos relacionando mes y día. Sí. Nada más, mes y día. Mes y día, sí. Ajá, porque aquí, por ejemplo, ese es 3 de abril. Ajá. Y es día, cali, y como si fuera mes, atlacachipeualista. Perfecto. Estamos relacionando dos cosas. Ajá. Sí. Ahora, podemos describir las cualidades, las cualidades, las cualidades de estos días. Permíteme, debe de estar aquí. Según yo, lo abrí, pero nuevamente. Ahorita vamos a describir las... Las cualidades del día kahlí. Lo que estamos haciendo ahorita es como que muy mecánico. Ya después de que tengamos los nombres, tengamos toda la información en las tablas, estaríamos ya describiendo todas esas cualidades que podemos potencializar. Vamos a describir cómo es una casa, físicamente, cómo es una casa, espiritualmente, cómo es una casa, emocionalmente, cómo es una casa. Después de eso, vamos a comparar cómo se refleja esas cualidades de la casa en una persona, ¿no? Guíe ahí donde nos toca desarrollar esa habilidad. Lo que le decía de la palabra mexica, de mexi, mexi que viene de la palabra mezli, ¿no? Mexi que es del ombligo. Mexi que es del ombligo, co es este, el lugar. Entonces, por eso, mexi que es el lugar del ombligo de la luna, exactamente. Entonces, eso es lo que nos indica el nombre, ¿no? Que el por qué nuestros ancestros le llamaron de esa manera, porque resulta que el ombligo es muy importante para cada uno de los mexicas. Decíamos, cuando nacemos, antes de nacer del vientre de nuestra madre, a través del ombligo nos alimenta, ¿no? Y es por eso que ese es el lugar que alimenta a todos sus hijos, ¿no? Claro que cada quien se crea su propia leyenda, cada cultura. Bien, tenemos aquí este de las emociones. Creo que también ya les compartía ese día. Ajá, y vamos a buscar, por ejemplo, el signo Kali. Ándale. Esta computadora necesita servicio, porque pues ya anda dando las últimas. Ya tiene mucha información, profe. Sí, hemos estado trabajando esta parte de mucha información. No sé si lo hayas leído esta parte de la, de los signos. El Ejecut. Aquí tenemos de Cali. Sí, también lo tengo. De acuerdo. Nos dice aquí de Cali, casa. Dice, la casa es la que conjunta, protege y resguarda. Les decía, aún así, aunque la edad que tenga la persona es una de esas personas que tiene la potencialidad de, 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 de ser muy protectora. Nos dice aquí, la persona en armonía tiene la capacidad para proteger a todos los que le rodean, de ayudar, de sentir gran amor incondicional y lo comparte sin problema. Porque es lo que es la casa, es muy protectora, te resguarda. Es persona hogareña, detallista. Es quien logra reunir a los demás para la realización de algo en común. Subrayamos armonía porque es de suma importancia. Damos cuenta de las emociones que nos genera al querer ayudar, proteger y dar amor, la armonía. Entonces, pero también aclararle precisamente a la persona aquí con lo que dice. Bueno, siempre está dispuesto a querer ayudar y proteger y dar amor. También decirles que a veces no nos los piden, no, no nos piden esa ayuda y tampoco no nos piden esa protección ni ese amor. Tratar de explicarle que va a haber ocasiones que la van a defraudar. Va a haber personas que no son tan agradecidos, que te van a pagar mal. Pero eso que no le perjudique, que diga, bueno, pues como ahora nadie me agradece lo que estoy haciendo por ciertas personas, ya no voy a hacer de esa forma. No, porque es una herramienta, es una cualidad que muchos no lo tienen, que muchos solamente se aprovechan de esa cualidad de la otra persona, ¿no? Entonces, por eso, cuando les hablaba yo de Shukte Kukli, es estar en el centro de decir, bueno, esto es malo, esto es bueno. Yo decido qué decisión tomar, porque cada decisión que tomemos nos va a traer consecuencias buenas o malas, pero nos va a traer consecuencias. Por lo tanto, pues, yo necesito estar consciente de lo que yo hago, pues cuando se hacen las cosas sin medir consecuencias, es lo que decía, sin tomar conciencia de las repercusiones nosotros o nosotros mismos, nos estaremos boicoteando, pues se cae en el exceso de edad y se empieza a sufrir, es lo que le decía. O sea, yo nada más estoy dando y nomás a los demás todo les doy, pero a mí no me llega nada. A mí no me lo agradecen todo lo, el esfuerzo que yo hago por los demás, por protegerlos, por darles amor, por ayudarles, pero ellos nomás no muestran ese agradecimiento. Entonces, por eso dice aquí, cuando tú des, pues no esperes a que te devuelvan y eso, ¿no? Claro. A lo mejor esa misma persona no te lo va a volver a regresar, pero el universo, el cosmos, esta parte, es tan agradecido, que es lo que da, se te regresa, pero a través de otra persona, no la misma persona, ¿no? Bueno, nos dice, porque los demás que ni siquiera pidieron ayuda, no devuelven el favor o no dan ni las gracias por lo que se brinda. Así que se hace necesario esperar a que nos soliciten apoyo para darlo. Ajá, entonces, aquí lo que debemos de cuidar también es que cuando nos pidan ayuda, ajá, bueno, pues sí. Pero tampoco no caigamos en eso, como decimos, ah, de manera coloquial, es que hay andas de ofrecido, ¿no? Pero bueno, es que eso es lo que yo tengo, ¿no? O sea, oye, si, si en algo te puedo ayudar, pues ahí era, mira, aquí estamos. Claro, porque. Y ese es algo, es una actualidad. Es, es muy importante tener bien en cuenta cuando la gente que nos rodea necesita la ayuda, solicita la ayuda. Más bien, lo entiendo de esta manera, profe, tenemos que asistir cuando nos lo solicitan. Cuando la gente que nos rodea nos pide la ayuda, ahí tenemos que estar. Pero si ellos no nos llaman, no nos requieren, aunque lo sepan, pues lo mejor es mantenerse al margen, ¿no? Exacto. Decirle eso, que, pues sí, mantenerse al margen, yo sé que necesita ayuda, pero tampoco. Oye, si te, mira, si tienes problemas, yo te ayudo. No, no, no. Porque también debemos dejarle a la persona, no importa que sea muy querida, que también aprenda a resolver estas problemáticas que se enfrentan. Porque me acuerdo cuando te compartí tu tonal, porque tú también tienes en alguna parte de tu tonal casa. Sí. No me acuerdo muy bien. Sí, sí, bueno, cuatro, cuatro, cuatro casas. Entonces, precisamente es eso, ¿no? Cuando te pidan ayuda, pues adelante, porque a veces, como dice aquí, llegas a sufrir, ¿por qué? Porque, pues, no te piden ayuda. Y dices, oye, pues le ayudé y ni las gracias me dio. Bueno, sí, pero, pues, o, o hay personas tan, no quisiera decir el nombre, la palabra, pero, dice, ¿acaso te pedí ayuda? Sí. Te ayudaste por ti. Porque quisiste. Quisiste. Y es donde a veces dices, yo no te pedí ayuda, que me ayudes. No, no te solicité ayuda a ti, ni me, ni, ni siquiera. Pero bueno, entonces, precisamente, esa parte, a mí, a mí sí me ha pasado también esas cosas. Pero bueno, no devuelven, dicen, ni las gracias, ni se esperar, que lo soliciten. Y cuando así lo desean, valorar si puedo aprender a decir no. Necesitamos de aprender a decir no, aunque a veces es que es mi mejor amigo, es mi hermano, es. No, no puedo. No quiero hacerlo. No por quedar bien contigo lo voy a hacer. Pues, nomás no, ¿no? Entonces, debemos de aprender de decir no. Mientras tanto, analizar lo que estoy sintiendo. ¿Será acaso ansiedad porque veo la problemática de la otra persona? Porque a veces es ansiedad. ¿Ves que está desesperado y necesito ayudarlo? Ajá. Quiero ayudarlo. Ajá. O será tristeza, desazón, dolor. O cualquiera de todo ello y más si son emociones que debemos reconocer para trabajarlas, para poder estar tranquila o tranquilo, mientras la persona se decide a solicitar mi apoyo. Si así lo cree necesario, si no, no lo hace. Entonces, seguiré trabajando mis emociones para soltarlas y continuar con la vida. Mi vida, o sea, la vida de uno, deberá de ser armoniosa. Perfecto. Entonces, eso es lo con respecto a casa. Ella representa la casa, ¿no? Ajá. Pero eso es lo que está escrito aquí. Nosotros también debemos de buscar esa parte de las emociones, ¿no? Sí. ¿Cómo es una casa? Empecemos a ahora trabajarlo de manera espiritual. Una casa, ¿qué es? Es un lugar de protección. Pero la casa tiene vida. Claro. Inclusive, ahí está una de las esencias que chantijco. Chantijco es la esencia de la casa. La casa tiene vida. Si nosotros no lo habitamos, se empieza a cuartear la casa, no respira. Exacto. Entonces, esta esencia, ella cumple esa esencia como hogareña. Siempre trata de que los demás regresen a la casa. Pero ella como casa siempre está dispuesta a veces hasta sacrificarse porque las demás personas que ella quiere estén bien, ¿no? Estén bien, siempre estén en armonía. Pero lo que necesita armonizarse primero es ella, protegerse a ella, ella misma, ¿no? Porque una casa puede llegar también a cuartearse, a maltratarse. Sí, por ejemplo. Entonces, como una de las actividades que puede hacer es prender una vela y platicar con ella, platicar con Meclantecuxli. Es una oración que exista o no existe. Decirle a Meclantecuxli, dame esa sabiduría de los abuelos, dame esa energía positiva para que yo pueda encaminarme como casa. Que pueda yo encaminarme, yo pueda ver y pueda yo apoyar, pueda dar amor sin ser tan lastimada, sino tratar de armonizarme conmigo mismo. Claro. Hasta esta parte. Ahora, vamos con las veintenas, ¿no? ¿Qué veintena es Tlaca, Tlaca Xipehualizl? ¿No? Vamos a ver. Y le cerramos este. Una vez leí que Cali, pues quiere decir casa, ¿no? Sí. Y Chanti o Chantli, hogar. O sea, esa es la gran diferencia entre un hogar y una casa, ¿verdad? Así es. Pero el hogar es mucho más amplio. Ajá. En la parte como Nahuatl, el hogar es precisamente, se emplea más a un lugar más amplio. Por ejemplo, un pez no tiene casa, un venado no tiene casa, un ave no tiene casa. Tiene un hogar y su hogar del ave, pues es todo, todo el bosque, no todo donde quiera ir, es mucho más libre. Un pez igual, todo el río, todo el río es su hogar. El venado, todo el bosque, toda la selva es su hogar. En cambio, nosotros no tenemos casa. Es un lugar de protección para nosotros, ¿no? Bueno, bien, pues entonces ya muy pronto va a ser su cumpleaños, el 3 de abril. Y tenemos Tlacachipe Walisli. Exacto. Y aquí tenemos, mira, el cambio de las personas, ¿no? Y de cuándo empieza esta veintena, a partir del primero, el primero de abril, termina Tlacahualó y empieza Tlacachipe Walisli. Del primero hasta el veinte de abril es Tlacachipe Walisli, su acompañante Shipe Totec, el que cambia de piel. Shipe Totec. Ahorita ya vimos, ¿no? Tlacachipe Walisli que cambia de piel. Shipe Totec también cambia de piel. Entonces es una, es una suma con Mictlante Cuxli, lo relacionamos, Mictlante Cuxli, Tlacachipe Walisli y Shipe Totec. Todos tienen la misma cualidad, bueno, de desprenderse de lo que no le sirve. Pero hay algo más de las emociones, las emociones negativas los puede desechar mucho más fácil. Pero claro, hay que, hay que, hay que orientarla de cómo poder realizar estas actividades. Tiene que saber convert, tiene que saber convertirse en Shipe Totec. Porque tiene que ver lo bueno, lo malo y cómo desecharlo, cómo evitar personas que no deben de, de estar en la vida de uno, ¿no? Inclusive nosotros como padres a veces llegamos a ser un poco nocivos para ellos. Porque decimos, yo no quiero que sufra mi hijo lo que yo sufrí. Quiero que tenga mi hijo, mi hija, lo que yo no tuve de niño. Pero no, no, ese es un error. ¿Por qué? Porque gracias a lo que nosotros vivimos. Claro. Es el resultado que somos nosotros ahorita. Bien. Y se, se encontraron dos, dice dos variantes con el nombre. Coat Liluit, ¿no? También puede decirse como Coat Liluit. ¿Por qué es de Coat? Porque la serpiente cambia de piel. Es la fiesta de la serpiente o fiesta de la Coa. Ceremonia alusiva a la fecundación de la tierra efectuada en los campos de Tlaxcala. Es esa parte. Xilope Wallisli comienzan los jilotes al final de la veintena, comienzan a jilotear las primeras siembras de maíz. ¿Sí? Es una de las ceremonias que se pueden hacer. Hacer esta pequeña ofrenda. Claro, esto lo están manejando como los dos, los dos, los dos temporadas de siembra del maíz. Uno, pues, es el temporal de lluvias, ¿no? Que la gran mayoría lo emplea. Está la otra que es, que le llamamos nosotros de regadío, ¿no? Se necesita regar porque no llueve, ¿no? Entonces, es una de las actividades. Takashipeual o tekesipeual, tekoshipeual, son los nombres que llevan en el calendario K'iche' y K'iche' y K'iche' y K'iche' y K'iche'. Hasta aquí, por ejemplo, nosotros podemos decirle, cuando habla de fecundidad, no tan solo habla de fecundidad de la tierra que puede dar fruto. No, también la fecundidad de la, en el pensamiento, en el conocimiento, la fecundidad también se habla con lo que es la creatividad, ¿no? De cómo realizar las cosas. Y podemos empezar a describirlo aquí, a leerlo. Son ceremonias que van realizándose. Ahora bien, al ser Tlakashipeualistli, lo que se puede dar de ofrenda para esta veintena, cuando es su veintena, precisamente, es una de las actividades que se sugiere, lo que ya no le sirve, desecharlo, ofrendarle al abuelo fuego. Es una ceremonia que podemos realizar. Por eso, te decía que es necesario armar su tonal, ¿por qué? Porque a partir de su tonal, podemos saber cómo realizar su ceremonia. El Tlakashipeualistli se tiene que desprender de todo, de todo lo que no le sirve. Inclusive, hacer esta ceremonia, por ejemplo, decir, bueno, lo que no te sirve es de material, ¿no? Lo que es el material. No sé, ropa, calzado. Y quizá no ofrendarle al abuelo fuego. Si está en buen estado, es regalarle a alguien más que veamos que en verdad lo necesita. Donarlo. Donarlo exactamente a otras personas. Y eso es una ceremonia y con eso le podemos fortalecer esa actividad. Con esa actividad, fortalecer su espíritu y decirle, mira, en tu espíritu está eso de compartir, de desechar, de ayudar a los demás. Ahora, de manera emocional, es de darle una hoja de papel, ¿sabes qué? Que anota aquí, las emociones que sientas que no te sirven. Inclusive, hazle, escríbele una carta a mi Tlakashipeualistli. Decirle, bueno, tú que eres de la transmutación, mi Tlakashipeualistli es de la transmutación, del cambio, del ciclo nuevo. Entonces, lo que puede escribir, no, pues yo quiero desechar estas emociones, ¿cómo qué? Como el rencor, el estrés, todas estas emociones que nos perjudican, la indecisión a veces, ¿no? Sí. Escribirlo y decirle, escríbelo sintiendo que, programándote que en este papel, cuando lo dobles y le ofrendes al abuelo a hacer una fogata, ofrendes y siéntete liberado de eso, ¿no? Y espiritualmente lo que se puede hacer al conocer ya su veintena es, claro, ahí ya es decisión de ustedes como familia, esta parte de su cabello, una parte quitarle, no todo, una pequeñísima parte, decirle, esto te ayudará a que todo es cíclico. ¿Qué quiere decir que todo es cíclico? Bueno, de que todo lo puedes volver a empezar. Vas a encontrarte con obstáculos en el camino, sí, pero tienes la capacidad de volver a empezar, que eso no te desanime, porque tienes a mi cliente curso y que siempre te va a estar ayudando a iniciar un nuevo ciclo. Es lo que hacemos con el Año Nuevo, con Nemontemi. Híjole, ¿qué es lo que hice? ¿Qué decisiones tomé para obtener estos resultados? Porque somos el resultado de nuestras decisiones. ¿Le echamos la culpa a todos? Pues sí. No, yo no tengo la culpa, la culpa la tuvo. ¿Te escuchas? Sí, profe. ¿Querías comentar algo? No, 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 no. Te corté la descripción. No, 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 digo, es muy cierto eso que comentas, profe, que normalmente todo el mundo tiene la culpa, menos nosotros de nuestras malas acciones o decisiones negativas, ¿no? Y eso, bueno, eso, eso es importante inculcárselo porque precisamente termina una, una etapa. Termina esa etapa de la niñez en la que nuestra cultura es que después de los trece ya te empieza a ser mucho más responsable de sus acciones, de decirle de aquí en adelante tienes una gran responsabilidad. Primero, en cuidarte a ti misma, en cuidarte físicamente, emocionalmente, espiritualmente, porque en esta etapa de los trece a los veintiséis vas a sufrir cambios muy fuertes, cambios muy radicales. Físicamente tu cuerpo va a cambiar, tu cuerpo va a tener otras formas de manifestarse, tus emociones, vas a tener una gran pelea de tus emociones. aclararle también que vas a sentir que nadie te comprende, que lo necesitas, necesitas conocerte a ti mismo, necesitas hacerte amigo de tu yo interior, tu tonal, tu espíritu protector que es la casa. Sí, entonces es muy importante platicarle eso porque ocasionalmente en esa etapa yo me acuerdo muy bien, empecé a a tener cambios físicos y pues en su momento usted te te da miedo, ¿no? o sea, ¿por qué así? Y mayoritariamente yo en la escuela nosotros esa temática del maestro de sexto y de quinto era el mismo maestro nunca nos dijo de los cambios del cuerpo aunque venían en el libro de texto no lo abordó dice esto va pásese hasta tal página ok entonces eso es importante decirle que son va a haber cambios pero va a haber cambios positivos y va a haber cambios quizá negativos y saber con quién relacionarse y ese es un trabajo constante que debemos estar al pendiente en esa etapa ¿no? perfecto con estos con estos tres tres cuatro 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 documentos que acabamos de ver apenas llegamos hasta la veintena esperemos mañana terminar con con precisamente la trecena los días de la del día los señores del día señores de la noche y la y el rumbo cósmico ok nada más quizá vayamos anotando los nombres después empezamos a hacer la descripción si con las cualidades de cada uno de ellos pero más hasta aquí que te quedó un poquito claro de cómo empezar allá a buscar esto ¿no? ahorita fue muy muy mecánico muy práctico no no nos metimos mucho a la descripción le digo espiritual y emocional pues ojalá puedas hacer algunos ejercicios buscar cualquier fecha y empezar a relacionarlo a hacerlo claro profe sí claro que sí bueno pues te dejo descansar no sé si tuvieras alguna duda sí profe nada más con respecto de las clases mañana mañana habrá clase de náhuatl otra vez sí es igual comienza a las seis y media y después proseguimos con con sí ok de hecho de hecho bueno ahorita estuvimos nada más nosotros dos lo sé que haya pasado con los demás compañeros mi lo que yo pretendo es que ahorita vimos tabla uno dos tres y con este formato de las veintenas sí profe el ejercicio es hacer con dos fechas ¿no? año mes y día los dos ejercicios los domingos es aclarar las dudas decir bueno es que aquí sí se me dificultó o pueden decir no todo para mí todo quedó muy claro yo también y pueden decir que todo está muy bien bueno entonces continuamos con las siguientes tablas porque necesitamos ejercitarlo inclusive busquen cualquier fecha que ustedes tengan de alguien de sus familiares para empezar a ejercitar y y claro que también por si hay dudas pues ahí me escriben en el grupo o me mandan un mensaje de manera personal claro que sí profe perfecto perfecto pues profe una última pregunta con esto con estas con esta manera de de contar el tiempo y de todos los ejercicios que estamos haciendo se le asigna o se le puede asignar un nombre a la persona como sería o sea no sé por decir qué nombre qué nombre qué nombre se le podría asignar qué nombre dentro de la tradición se le podría asignar a Daniela con esto que ya estamos que ya estamos viendo porque porque o sea el ejercicio al final conlleva asignarle un nombre a la persona ¿no? así es yo yo por decir con el con el mío pues me quedé este con con Agui y Patry ¿no? ese me gustó ese me encantó así es porque con eso te identificas sí así es ahora bien ella podemos encontrar sus acompañantes o sea este todo este todo este su tonal acompañantes día de la noche si alguno de ellos de estos acompañantes día de la noche la hora o se identifica más con el año pues puede retomar eso ¿no? ah ok puede inclusive puede aglutinar ¿cómo? supongo bueno un ejemplo que en en los en los días de la noche encuentra Xiuhtekutli Xiuhtekutli pero también encuentra Xiuhtekutli como acompañante entonces puede hacer este nombre Xiuhtekutli me gusta Xiuhtekutli porque Xiuhtekutli precisamente es el centrador o Tlawitz Kalpantekutli como señor de la noche Tlawitz Kalpantekutli la estrella de Venus de Venus un ejemplo que es su señor de la noche y y su y el señor del día es este supongamos que es Tonatiuh ah Tlawitz Kalpantek Tlawitz Kalpant Tonatiuh puede utilizar esos dos puede retomar cual el que más le guste porque al final de cuentas es conforma esa esencia perfecto profe así es de esa manera es como se le puede asignar un nombre se le puede asignar un nombre pero el número eso si lo tiene que retomar de su signo del del día en este caso ella es Mazlach tiene que ser el número 10 porque el número si importa mucho cuando vemos la numerología sí hay que asignarle eso en este caso de la de la aglutinación como decías Tlawitz Kalpant Tonatiuh tendría que ser Matlaxli Tonal Tonal Mah al principio y el número y después el número el nombre aglutinante Tlawitz Kalpant Tonatiuh Matlaxli Tonatiuh así verdad Matlaxli Tlawitz Kalpant Tonatiuh perfecto hay hay personas que son los que se encargan de buscar el tonal y dicen bueno como yo te busqué tu tonal tiene que llevar algún nombre mío mi nombre para que de una otra forma tú pertenezcas a este Kalkuli no sea decisión de uno pero yo siento que no nosotros debemos ser ser libres como el aire como ejército claro sí sí como como por qué atarlos no sí o sea como les decía la clase pasada si creen encontrar otro tipo de cuenta adelante y pueden estudiarlo adelante no o sea no aquí no se trata de ah como ahora yo te busqué tu tonal te atas a mí no de ninguna manera de ninguna manera porque somos libres nacimos libres y y si lo quieres desarrollar otro tipo de habilidades es una espiritualidad precisamente y la espiritualidad no te amarra te libera al contrario de la religión te amarra te somete y te hace esclavo de esa religión exacto profe y cualquier duda pues ahí estamos me echa un grito me manda un mensajito y atendemos eso la 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 claro que sí shimosewe descansa y nos vemos mañana perfecto profe nos vemos gracias adiós adiós adiós